Ocho de la mañana en En Punto, aquí en la primera edición de Noticias Avia Yala. Y uno de los escándalos más sonados, sin duda alguna, en nuestro otro país, es el caso de los ítems fantasma en la alcaldía cruceña, donde allí Guillermo Parada y Antonio Parada, los principales autores de este enriquecimiento ilícito y donde muchas personas están implicadas, pues da mucho de qué hablar y todavía continúan las repercusiones. Ambos en diferentes países, Guillermo Parada en Panamá y Antonio Parada en Brasil. ¿Cuál es la situación? La República de Panamá, mediante su Ministerio de Relaciones Exteriores, declaró procedente la solicitud de extradición de Guillermo Parada. Para hablar de este tema y saber cuál es el accionar y los actos protocolares o el accionar a seguir para hablar de su extradición, vamos a saludar inmediatamente a nuestra invitada, porque está con nosotros Claudia Barrio Nuevo. Ella es directora jurídica de la Cancillería. Directora, ¿cómo está? Muy buenos días. Edison Restrepo, la saluda. ¿Cómo está, Edison? Muy buenos días. Un saludo a toda la teleaudiencia de Avia Yala y de su programa. Sí, evidentemente, como usted señalaba, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá ha concedido la extradición solicitada por el Estado Plurinacional de Bolivia, la extradición de Guillermo Parada Vaca por los delitos justamente que le imputa el juzgado de Quinto de Santa Cruz. Este es un trabajo muy importante que se ha llevado adelante de manera coordinada entre las instancias jurisdiccionales y nuestra Cancillería, que podemos recordar a la población, el señor Guillermo Parada Vaca se encontraba en tránsito por Panamá, pero en vista de la notificación roja fue detenido, él estaba eludiendo a la justicia boliviana, huyendo hacia los Estados Unidos, y la activación de la notificación roja ha hecho posible esto. Nosotros celebramos la situación, más aún cuando demuestra la capacidad de la comunidad internacional y de los países para unirnos en la lucha contra la corrupción. Recuérdese que la solicitud de extradición del señor Parada Vaca se enmarcaba justo en las convenciones interamericanas de lucha contra la corrupción y además en la Convención de Naciones Unidas sobre Corrupción. Y esta es una gran señal que nos muestra justamente que el trabajo se va haciendo de manera como corresponde, con los plazos que señalan los Estados en el marco de su soberanía, pero tiene resultado. Ahora, directora, en el marco de lo que se está llevando a cabo efectivamente y según las leyes de Centroamérica, Guillermo Parada puede todavía objetar esta decisión de que no se realice su extradición. Tiene, tengo entendido, un lapso de 15 días. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo estaría en este momento de pronto presionando nuestro Estado plurinacional para que efectivamente esto no vaya a pasar y no se vaya a retroceder de pronto en lo que se está avanzando, la posible extradición a nuestro país? Sí, es pertinente señalar que la resolución, además de tomar la decisión, señalar que debe notificarse a la persona incluso antes que al Estado. Esto le da la posibilidad, en el artículo tercero lo indica, como señala su Código Penal, que él puede generar un incidente de objeción. Pero las causales para ese incidente de objeción no se ajustan a su caso, porque debería ser una falsa identidad, una identidad incorrecta, diríamos más bien, debería ser una situación en la cual hay efectos de forma, no haya documentación correcta suficiente, o sea una disposición contraria a la ley panameña, es decir, que la extradición esté contraviniendo su orden. Y de ninguna manera estas situaciones se han dado. De todas maneras, si se trata de forzar una solicitud, esta será tratada a los siguientes cinco días por parte del órgano judicial de Panamá. Nosotros estamos convencidos que esto es muy difícil que cambie, porque además en la audiencia del 2 de enero, cuando ya él fue tomado preso, él fue tomado preso a fines de 2021, la misma persona señaló que él conocía la existencia de los delitos, y responsabilizó a su hermano de viva voz en la audiencia. Esto también es valorado por la justicia panameña, y obviamente esperemos también que esto repercuta en todo lo que significa el trámite para su hermano Antonio Prada Vaca en Brasil. Y justamente para conocer un poco de lo que es este trámite, para que se lleve a cabo justamente esta extradición, extradición, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuánto tiempo tiene el Estado Plurinacional de Bolivia para que se lleve a cabo la extradición una vez y que ya sea notificada de manera oficial y efectivamente de manera diplomática? ¿Cuánto tiempo tiene el Estado para que ya esté en territorio boliviano, Guillermo Prada? Bueno, la comunicación oficial ha sido dada el día de ayer al Estado Plurinacional de Bolivia a través de nuestra misión en Panamá. Pero lo que nosotros debemos esperar es si hace uso del incidente de objeción el señor Guillermo Prada Vaca, se cumpla la respuesta del Estado panameño y ya completamente en firme la decisión nosotros tenemos 30 días como plazo máximo para traerlo. Lo que se hace y aprobada la extradición por el Estado requerido, lo que nosotros hacemos es coordinar a través de las Interpols para que vaya un par de policías de Interpol a Panamá a recoger a la persona y inmediatamente está disponible para la entrega. Es simplemente ya la coordinación administrativa. Por eso se calcula que en las próximas semanas, antes de un mes, ya tendremos al señor Guillermo Prada Vaca en Bolivia. Ahora, con relación a este contexto y como bien lo mencionaba, directora, una vez que se ha logrado la detención de Guillermo Prada en Panamá y una vez que él ha mencionado que efectivamente es cómplice porque él ha generado alrededor de unos 17 ítems, si no me acuerdo, pero él, claro, él ha acusado y él ha dicho no, pero el principal autor de todo este desafalco millonario y afectación justamente al Estado es mi hermano, Antonio Prada, que se encuentra en este momento en una cárcel de Brasil. ¿Cuál sería entonces la situación? ¿Esto facilitaría de que también se pueda extraditar a su hermano, que es el principal autor de estos ítems fantasma, que estamos hablando que son más de 800? Sí, nosotros primero queremos informar a la población en qué estado está el tráfico. Si bien el señor Antonio Prada Vaca trató de conseguir refugio para eludir a la justicia boliviana y aún considera ante el Estado brasilero se le considera un solicitante de refugio, en esa dinámica el Estado brasilero, en el marco de su normativa interna, lo tiene detenido en una cárcel del Brasil, pero además el pasado 23 de mayo ha habido una audiencia, 25 de mayo, perdón, se ha llevado a cabo una audiencia en Brasil donde el señor Antonio Prada Vaca ha presentado sus alegatos de por qué considera que él sería un perseguido político por el Estado plurinacional de Bolivia y por lo tanto requeriría una protección del Estado Brasil. Entonces, él ha sido escuchado y todos los alegatos, sin extenso, nos lo ha transmitido en la República Federativa del Brasil y justamente las últimas semanas han estado trabajando tanto el juez de la causa como la Fiscalía General del Estado en responder estos alegatos y mostrar los argumentos del Estado boliviano. Recuérdese que esta solicitud de extradición se enmarca también en, obviamente, el Acuerdo Mercosur sobre extradición que tenemos con Brasil en común como normativa, pero también en la Convención de Lucha contra la Corrupción y esto es importante de denotar porque nosotros los Estados tenemos un compromiso internacional en torno al tema y las Comisiones Nacionales de Refugiado se munen de toda la documentación para poder tomar una decisión tan seria como es dar refugio a un ciudadano de otro país y en esa mira es que Brasil nos ha pedido esta información que nos ha llegado el día de ayer y hoy ya está siendo transmitido al Brasil a través de un adelanto entre autoridades centrales, pero también ya físicamente el documento se va para que en Brasilia sea presentado ante el día. Es para nosotros, obviamente, importante todos los canales posibles para que la Comisión Nacional del Refugiado del Brasil pueda tomar una decisión que permita que nosotros podamos continuar este juzgamiento en bien de la población. Los delitos de corrupción para la comunidad internacional son de prioridad y principalmente las convenciones mencionadas tanto para Guillermo Paradavaca o para Antonio Paradavaca señalan que una de las razones por las cuales se debe dar celeridad y no se otorga refugio es justamente porque son un daño a toda la comunidad y a todas las poblaciones de cada estado. Directora, ya para ir finalizando y efectivamente ya viendo el panorama claro de lo que podría pasar más adelante ya con el hermano mientras se soluciona, hablamos de lo latente y de lo que ya prácticamente es un hecho de la extradición de Guillermo Paradavaca. Una vez llegado al Estado Plurinacional de Bolivia, ¿dónde sería recluido? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Será recluido en Santa Cruz, en La Paz? ¿Cuál va a ser el procedimiento como tal? El juez Juan José Quiroz es quien tiene en este momento la causa, el control jurisdiccional de todo el proceso. Entonces se estila que inmediatamente se activa la parte administrativa, lo que hacen es trasladar al lugar donde está la jurisdicción, donde se lo encuentra juzgado. Va a ser una decisión que tome obviamente la justicia y en términos normales se entiende que vendría justamente a la cárcel de Palma Sola, pero esas son medidas que ya el juez las va a determinar en su momento. Nosotros vamos a facilitar todas las condiciones para que, teniendo un plazo de 30 días a partir de la puesta en firme y la disposición plena para recoger al ciudadano, nosotros podamos activar no en el día 30, sino inmediatamente se pueda llevar adelante. Hemos tenido éxitos muy importantes en las extradiciones últimamente. Este 4 de julio tenemos la extradición de una homicida de la Argentina. Siempre este trabajo es de respeto a la soberanía del Estado requerido y tomamos sus tiempos, pero debemos denotar el interés de toda la comunidad internacional en colaborar a pesar de nuestros sistemas internos burocráticos con los que enfrentamos las cancillerías, pero hemos visto que la justicia en todos los países y en este caso Panamá ha mostrado una celeridad de 5 meses y días para tomar una decisión tan importante como es brindar la extradición para un país para que se haga justicia. Directora, queremos agradecerle por estos minutitos y ampliarnos la información y ver el panorama que hay en este momento con relación a este caso que generó tanto revuelo en el país por tanto desfalco económico y daño que se le hizo al Estado. Directora, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y que sea un buen día. Gracias. Gracias. Estaba con nosotros justamente Claudia Barrio Nuevo, directora jurídica de la Cancillería, dándonos una explicación más amplia de lo que va a pasar en el caso Itens Fantasma en la ciudad de Santa Cruz donde allí los hermanos Parada son los principales autores implicados. Bien lo mencionaba Guillermo, yo soy autor de 17 y obviamente mencionaba de que su hermano era el principal autor de los 800 itens. El Estado boliviano había presentado justamente la solicitud de extradición el 24 de febrero del presente año. Nosotros vamos a estar a la expectativa efectivamente de su extradición. 8 de la mañana con 13 minutos. Hacemos una breve pausa. Ya regresamos.